En un principio nos preocupábamos por la tabla de los árboles, pero ahora se ve el fruto y me parece que se ve súper bonito. Ojalá puedan seguir la vía hasta la orágena que nos genera mucha más seguridad. Me parece bonito, me parece muy buena la obra. Anteriormente no teníamos ni un acero andén para las personas que trotaban y ni para los ciclistas. Entonces cuando se congestiona el fin de semana por la cantidad de personas que van hacia el río, era muy difícil descender a cierta hora. Tenía que hacerlo muy temprano o si le cogía la tarde por algún motivo, se prestaba para accidente entre ciclistas, vehículos, más congestión. Parece que va a estar muy bien. Muy bonito, es un paraíso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.